Asociación BARADRNS de lucha contra el cáncer Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria La comisión directiva de A.B.A.L.C.C. Representante de L.A.L.C.C. Invita a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria que se realizará el viernes 29 de marzo de 2019 a las 5 de la tarde H.S. En su sede de Oroarc 2456 a los efectos de tratar el siguiente orden del día Lectura del acta de la Asamblea Anterior Lectura y revisión de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio Comprendido entre 1 de enero de 18 al 31 de diciembre de 18 Situación patrimonial del edificio sede de Oroarc 2456 Nancy Benítez, secretaria Eva Orisberger, presidenta BTI Lectura y revisión de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercito Tienencher de Ehren, director XI, principios de la Comisión Contacto el oficial de la Comisión Revisora de Cuentas de COVID-19 Lista con lo que hacen para la Comisión Revisora de Cuentas del woke y Hospital de la Comisión Revisora de Cuentas del woke y 19.